Bueno, pues vengo a hablar un poco de la reacción de los bancos centrales ante todos estos problemas que ya habéis comentado aquí, el Silicon Valley Bank, Credit Suisse, ahora Deutsche Bank, etc. Más que nada voy a hablar de la Reserva Federal porque el Banco Central Europeo no ha hecho nada más que subir los tipos de interés, pero la Reserva Federal sí que tomó ciertas medidas durante estas últimas semanas con todo lo que ha pasado. Bueno, pues lo primero que voy a tratar es el Bank Term Funding Program, que es un programa de liquidez de emergencia, como hemos comentado antes, que estableció la Reserva Federal, digamos, con nocturnidad y alevosía el domingo 12, creo que fue, 12 de marzo. Vale, entonces, ¿esto de qué trata? Esto es un préstamo colateralizado de la FED a los bancos. ¿Qué significa todo esto? Un banco necesita liquidez, reservas, porque no las tiene. Entonces, sí que tiene ciertos activos, como pueden ser estos que dieron tantos problemas, que son los Hell to Maturity. Entonces, le pide prestado a la FED, la FED le deja reservas y, a cambio, este banco le deja a la FED como colateral una cantidad de este tipo de activos. ¿Vale? Entonces, el tipo de interés que se aplica es el Overnight Index Swap más 10 puntos básicos. Lo más raro de este programa, o lo que más sorprendió a todo el mundo, es que ese colateral no se valoraba a precio de mercado, sino que te lo daban a valor nominal. Es decir... Eso es tela marinera. Para ayudar, pero eso es para ayudar. Sí, pero, hostia... Mano izquierda. O sea, eso es una ayuda gorda. Yo entiendo que el objetivo de la Reserva Federal con esto es, ya que el problema gordo estaba en los activos que eran Hell to Maturity, vamos a crear esto para dejarles un año de plazo para que vayan poco a poco reconociendo esas pérdidas. Ya veremos si lo consiguen o no. Entonces, el plazo de estos préstamos es hasta un año. O sea, tú pides un préstamo, pero puede ser de pocos días hasta un año. ¿Vale? Y este programa también tiene como fin de la existencia este programa el 11 de marzo del 2024. Aquí hay una cosa que interpreto yo, pero no estoy seguro. Y es que... ¿Podría un banco, por ejemplo, pedir prestado el 10 de marzo de 2024 durante un año y devolverlo? ¿Puedo leerlo el 9 de marzo del 2025? Por lo que he leído, lo interpreto como que sí, pero no estoy del todo seguro. O sea, que duración entre un año y dos, podemos decir. Un año seguro y dos asterisco. El programa se acaba en 2024, pero claro, yo no sé si puedes pedir un préstamo antes de que se acabe y que te dure un año entero, ¿sabes? Ya, sí, sí. Sí, es lo que dices. Vale. Esto también ha afectado a la ventana de descuento, porque al final es como... Yo lo llamo una ventana de descuento con esteroides, porque ya existía algo parecido a esto, bueno, la típica ventana de descuento, solo que esto tiene unas condiciones muchísimo más favorables. Estos son los márgenes que se le aplicaban a ese colateral en la ventana de descuento. Estos son los colaterales que podían tener tanto en la ventana de descuento como en el Back Bank Term Funding Program. En la ventana de descuento hay más colaterales aparte que estos, pero bueno, estos son los que comparten los dos. Entonces vemos que en la ventana de descuento no se hacía... O sea, se le aplicaba un haircut para que el préstamo sea sobrecolateralizado, entonces no te daban tanto dinero como el que tú ponías de colateral. Sin embargo, aquí gran parte de estos colaterales, con la entrada de este nuevo programa, se tuvo que cambiar también la ventana de descuento, porque si lo estás dando al 100% en la nueva ventana de descuento, pues en la vieja la tienes que cambiar también, porque no te va a ir nadie ahí a pedir. Entonces, ¿cómo funciona? El banco comercial tiene unos activos, le pide prestado al banco central, se crea este préstamo y esas reservas, o sea, se crea de cero, entonces el banco central y el comercial expanden su balance y entonces ahora ya el banco comercial tiene las reservas. Quiero decir que aunque aquí estos securities no se muevan de sitio, es porque no se mueven contablemente. Esto es como un repo y en un repo esos activos no pasan al balance de otros, porque como tienes, digamos, una obligación de recompra, se quedan dentro de tu balance. Entonces, aunque realmente, físicamente, electrónicamente podríamos decir, sí que pasarían a la reserva federal, contablemente no. Y entonces aquí ocurriría lo mismo, pero al revés. O sea, el banco comercial tiene reservas porque las ha conseguido de cualquier manera, entonces repaga el préstamo y tal, y ese balance que se había expandido en la emisión de crédito, ahora se ha vuelto a contraer hasta el nivel en el que estaba antes. Aquí no estoy teniendo en cuenta los intereses, pero bueno. Vale, y estas son las dos últimas semanas que teníamos este famoso programa activo. Podemos ver en millones de dólares cuánto se ha pedido tanto del primary credit, que es el rojo, que es lo que se considera ventana de descuento, y cuánto se ha pedido del bank term funding program, que es el azul. Como veis, digamos, este último, este nuevo programa, o sea, se pidió en principio poco la primera semana, yo creo que es porque como estuvo disponible desde el lunes y estos datos se dan cada miércoles, es posible que fuese por eso. Mientras que en la ventana de descuento se había pedido más de 150.000 millones de dólares, y también creo que fue porque como este nuevo programa entró a partir del lunes, creo que cuando pasó todo el follón con el Silicon Valley Bank, muchos bancos tuvieron que ir a la ventana de descuento porque el nuevo no estaba establecido. Y como vemos, ha habido un descenso en la ventana de descuento y un aumento en este nuevo programa, que es algo, digamos, que me parecía lógico que ocurriese. Y creo que tarde o temprano lo va a acabar pasando. Vale, los tipos de interés. En el Primary Credit, que es el que se utiliza como ventana de descuento, está al 5% tras las nuevas subidas de la Reserva Federal. Antes de esto estaba en el 4,75. Y podemos ver abajo cuál es el tipo de interés al que está el Bunk Term Funding Program. Y a día 24 es un 4,38%. Por eso me parecía que tarde o temprano debería darse, debería invertirse. O sea, en el sentido de que hubiese más préstamos pedidos por este nuevo programa que por la ventana de descuento. Porque está más barato y encima te dan el valor, o sea, es a valor nominal y no a valor de mercado. Sí, básicamente puedes pedir más y además a un interés menor. Claro, por eso. Igual tienes que pensar que, claro, esto es algo muy nuevo. Los bancos tienen un poco que hacerse a ello en las mesas de, ¿sabes? Sí. Las mesas de trading y tal. Imagino que cuando lo cojan, pues, pasará lo que siempre pasa en la banca, que serán junkies de ellos. Sí, sí. O sea, es posible que necesiten un pequeño periodo de adaptación para entender cómo funciona, cómo pedirlo, etc. ¿Cómo se hace la operativa al final? Bueno, estos préstamos en la ventana de descuento, pues, desde el 2002 hasta ahora. Vemos el enorme pepinazo que ha sido esto último. O sea, han debido de ir corriendo todos los bancos que han podido a pedir prestado. Porque son niveles superiores, incluso a la crisis de 2008. También, yo creo que aquí puede ser que, como en la crisis de 2008 se hicieron diferentes programas de ayudas, etc., puede ser que sí que se hicieron más volumen de préstamos que lo que estamos viendo en la ventana de descuento. Sí, pero había varios, eso es verdad. Eso es. Pero lo hacían mediante otros programas y no por este. Pero, bueno, de todas maneras, la cantidad de dinero que han pedido prestado es bastante grande. Vale. Bueno, ¿y esto cómo afecta al QT, que se estaba realizando? Pues, bueno, el QT sigue en marcha. O sea, esta es la cantidad de, este es el SOMA que comenté en la primera charla que di, que es la cartera de activos que tiene la Reserva Federal. Esos son los que compra durante los QE y los que vende o deja vencer durante los QT. O sea, esta cartera se sigue reduciendo. Lo que pasa es que se ha aumentado el balance porque se han creado préstamos nuevos y se han creado reservas nuevas. Vale, estos préstamos nuevos, ¿qué vencimientos tienen? O sea, porque se ha hablado mucho, se ha debatido mucho sobre si esto es un QE, si no es un QE, etc. En un QE, el Banco Central compra directamente estos activos, deuda pública, etc. Y entonces, una vez que ha emitido esas reservas, esas se quedan ya, digamos, flotando en el mercado interbancario. Mientras que estos son préstamos y tienen una fecha de vencimiento. Entonces, como hemos visto en uno de los balances anteriores, en el momento en el que se repaga ese préstamo, esa expansión de balance que se había hecho, se contrae de nuevo. Entonces, podemos ver que el 80% de todos los préstamos que ha dado la Reserva Federal están a menor de 15 días. Hay un 1,35% entre 16 y 90 días, un 15% entre 91 días y un año, un 2,95 entre un año y cinco años y de 5 a 10 años hay cero. De hecho, si se miran los datos, esos préstamos de 91 días a un año coinciden en cantidad con el programa este nuevo. O sea, que todos han tenido que pedir a 91 días y a un año. O sea, entre 91 días y un año. Vale. La pregunta es si van a ser capaces de devolverlo o se van a tener que estar renovándolos. Tienen un plazo. O sea, tienen un año de plazo de lo que dura este programa. Si no lo consiguen, van a poder seguir pidiendo préstamos a la Reserva Federal mediante la ventana de descuento, pero ya no va a ser al valor nominal. Tendrá que ser a valor de mercado. Pues me parece que van a tener que alargar esta ventanilla. Eso iba a decir. Salvo que lo tengan que alargar el plazo. Me da sensación porque en un año no sé si van a tener el tema resuelto. A ver, es que dentro de un año que esos bonos los puedan colocar, digamos, o sea, conseguir al 3%, imagínate, pues van a seguir estando muy en negativo. No tanto como ahora, pero van a estar siguiendo un agujero importante los bancos. Sí. Difícil. Ah, una cosa que quería comentar, porque en Twitter también surgió la duda. ¿Pueden hacer arbitraje? Es decir, pides prestado, te lo dan a valor nominal y luego tú con eso que has pedido prestado, compras a valor de mercado. Eso no se puede hacer porque solo puedes utilizar como colateral aquellos activos que tuvieses el día 12 de marzo. Es decir, todos los que hayas comprado después, esos ya no los podrías utilizar. Que eso sería hacer trampa, trampa, trampa. Sería ahí aprovecharse de... Eso sería que la FED te está regalando dinero, básicamente. Literal, literal. Oye, me creo cualquier cosa, ¿eh? Ya. Puede pasar cualquier cosa. Vale, 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 vale. Y también tiene recursos, que antes habéis hablado de eso. ¿Cómo recursos? Ah, vale, que tienes que poner un aval, ¿no? Sí, que te pueden ir contra ti si lo pagas, básicamente. Vale, 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 vale. Vale. Y la otra medida no tan comentada, porque realmente no ha sido muy importante, pero bueno, ya que he salido a la palestra podemos hablar un poco de ella. Son los Central Bank Liquidity Swap. Vale. Realmente lo único que han hecho ha sido cambiar la frecuencia de las operaciones, de las subastas, de semanalmente a diarias, para, supongo, poder dar liquidez a bancos extranjeros, pero que tienen línea de liquidez con la Reserva Federal, para poder utilizarlo en cuanto tengan los problemas y no tengan que esperar una semana. Aquí hay manguera para todos, Cipres. No, hombre, es que si no hay manguera, estamos mal, ¿eh? No, me refiero que ya no es poner manguera a los americanos, los americanos te ponen para el resto también. Hay manguera para todo el mundo aquí. Para todos. Sí, sí, sí. Será por bomberos. La Reserva Federal, al final, está actuando como un prestamista de última instancia a nivel mundial, porque si los dólares son el dinero de reserva mundial y de transacciones mundiales, al final, digamos, es como el Banco Central del mundo. Correcto, claro. Correcto. Esta línea de liquidez es contra el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco Nacional de Suiza, que son los más, los friends de la Reserva Federal. Los amiguitos, ¿eh? Estos son los BFFs. Vale, entonces, en este caso, también se expanden los balances. O sea, porque lo que hacen es, la Reserva Federal abre una cuenta a nombre del Banco Central Europeo y, a la vez, el Banco Central Europeo tiene que abrir una cuenta a nombre de la Reserva Federal en su balance. Y, entonces, expanden los dos y así le puede permitir pedirle euros cuando un banco, en este caso, por ejemplo, el Deutsche Bank, he puesto, necesita pagar cierta deuda al Bank of America y no tiene dólares para pagarle. Entonces, por parte de los bancos centrales, expanden los dos y, luego, los bancos comerciales lo que hacen es un repo también, o sea, es un préstamo colateralizado, le dejan un cierto colateral al Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo le presta esos dólares. Y, entonces, luego, cuando el Deutsche Bank, por ejemplo, le tiene que pagar al Bank of America, pues, digamos que le transmite la orden al Banco Central Europeo de decirle oye, esos dólares que tú tienes en la Reserva Federal a tu nombre, págaselos a este. ¿Vale? Y, entonces, así, digamos, es capaz de pagar desde la eurozona al Bank of America mediante dólares. Vale, esta es la cantidad, digamos, histórica de este tipo de swaps de liquidez. A nivel histórico, las cantidades actuales son ridículas y, bueno, realmente, comparándolo en un periodo de tiempo más corto, también son bastante pequeñas. Sí, o sea, aquí al final hay una ligerísima subida, pero no... De hecho, el Banco Central Europeo lleva años comprándole, bueno, haciendo estos swaps con la Reserva Federal entre 200 y 500 millones de dólares cada semana, que la verdad es que no sé para qué, pero sé que los hacen. Por eso la línea no llega nunca al cero. Ese es el Banco Central Europeo. Tejemanejes entre bancos centrales, yo no. Vale. Y Ciprés me comentó por privado el tema de los repos inversos y los fondos de mercado monetario y tal, ¿no? Esto más que un punto tres sería, pues, como un anexo. Pero, bueno, ¿qué está pasando con los fondos de mercado monetario? Vale. Como habéis visto, o sea, como habéis comentado también, la cantidad de depósitos, tanto en los bancos grandes como pequeños, se está drenando a una velocidad increíble. Y también aquí se puede ver todas las consecuencias del COVID y de los programas relacionados con el COVID, ¿no? Entonces, estímulo monetario, como crea un montón de depósitos, que es lo que ha dado lugar a todo el follón con el Silicon Valley Bank, etcétera. Que comentabais antes, que tenían un montón de depósitos, que no sabían qué hacer con ellos, etcétera. Y los acaban invirtiendo un poco donde podían. Es que, a ver, ese helicóptero de dinero, por si hay gente que ha llegado a Momentum hace poco, fue muy exagerado, ¿eh? Que, es decir, nosotros, yo, primero estoy con Mr. Timbits, él es de Canadá, ¿vale? O sea, él es el Banco de Canadá, pero la suma de dinero que le ingresaban cada mes, a él y a todos los canadienses, era, o sea, para un español sería una exageración, si no recuerdo mal, eran como 2.000 dólares por persona adulta y unos 500 dólares por niño. Imaginaos que en España, por una equivalencia, nos hubiesen ingresado 500 euros, digo 500 euros, ¿eh? Por adulto y 200 por niño. Imagínate que lo hubiese sido para las familias españolas durante... Nos hubiésemos podido dar un caprichillo, ¿eh? Ah, pero... Está mal, está mal, sí. Claro, durante un par, durante... Aparte fueron bastantes meses, o sea, no fue... No era cada mes, pero era cada par de meses, ¿verdad? Sí, pero duró más de como un año aproximadamente, si no recuerdo mal, ¿eh? Que me equivoco, pero duró bastante, o sea, imaginaos lo que se ha sido para... Yo creo que, o sea, hay muchas regiones de España que directamente la gente hubiese dejado de trabajar. Bueno, yo te digo, mi chica ya lo he dicho en el programa, que es americana, y bromeaba diciendo que durante un tiempo ganó bastante más dinero con los cheques que lo que había ganado trabajando antes. ¿Ves? ¿Ves? No, era mucho dinero, ¿sabes? Porque yo lo digo porque yo, personalmente, cuando estaba pasando eso, no fui consciente de que era una cantidad tan exagerada la que estaba entrándole a la gente en el bolsillo, ¿vale? O sea, para mí era como... Bueno, serían como mil dólares, en plan... Pero no, son ciudadanos más muy importantes para cada unidad familiar, y claro, tuvo un impacto gigante. Yo creo que no es solo la cantidad que entró, sino la falta de capacidad de gastar. Además, exactamente sumado. Claro, es que es importantísimo, porque la gente, tú tienes que pensar que, en el fondo, si tú lo piensas en Occidente, el sector servicios, el sector terciario, es la mayoría de la economía a día de hoy. Y entonces, toda esa parte, una parte muy grande, se paró. La gente no podía ir de cenas, no podía tomarse sus copas, no podía ir a tomar ropitas, ¿sabes? De todas formas, en general, el tema encierros en Estados Unidos, excepto en dos lugares muy puntuales, fue muchísimo más suave que en Europa. Eso no lo olvidemos. O sea, si nos olvidamos de California y Nueva York, donde perdieron absolutamente la cabeza, en general fueron mucho más suaves que en Europa. Pero, desde luego, olvídate del turismo, olvídate de todo eso. Sí, sí. Sí, independientemente de eso, se pararon las cosas. Sí, sí, se paró, se paró. Y, claro, se acumuló muchísimo dinero. Ya está, John, no te interrumpo más. Que tenía que tener ese inciso poder. Si había gente nueva, ¿sabes? Que hubiera habido una rotación, pues, para que supiesen un poco, para ubicarles. Porque yo, cuando pasó eso, ya que yo no era consciente de que la suma era tan exagerada. O sea, es que pasas de una variación anual de un 5% más o menos estable, de repente te salta un 20, 25, ¿sabes? Claro. Es brutal. Bueno, y ahora estamos en el proceso contrario, ¿no? Digamos, los depósitos se están destruyendo, tanto en los bancos grandes como pequeños. Mientras que, a la vez, la cantidad de activos bajo gestión de los fondos del mercado monetario está aumentando enormemente. Es decir... John, un fondo de mercado monetario es que compra dólares. Un fondo de mercado monetario, mira, antes justo... O libras. Mira, un segundo. A ver si encuentro... Había un comentario de... Mira, de Raúl que decía, ¿por qué no existe un banco que simplemente utilice los depósitos para comprar deuda pública a muy corto plazo? Pues, esto es un fondo de mercado monetario. Ellos invierten, sus activos son a muy corto plazo, un año o menos. Y, a cambio, pues, tú recibes las participaciones como si fuese con un fondo de inversión normal. Me ha costado encontrar el... Sí, es que está muy abajo. Raúl Martínez... Sí. Bueno, eso, como bien dices, porque no existe un banco que simplemente utilice los depósitos para comprar deuda pública a muy corto plazo. Pero luego añade una especie de tether bancario. Pero, claro, hay que pensar que esta deuda a corto plazo hoy en Estados Unidos te está dando una rentabilidad muy buena. Claro. Por eso están captando tantísimo dinero también. Es muy seguro y te da rentabilidad. Claro, mientras que los depósitos en el banco te pueden dar, no sé, un 1% o algo así en Estados Unidos, un fondo monetario te puede estar dando un 4%. Entonces, claro, no es solo... O sea, esta corrida, digamos, bancaria desde los bancos comerciales a los fondos de mercado monetario no es algo de ahora por la crisis con el Silicon Valley Bank. Era algo que ya se venía dando. Con toda la lógica del mundo. Claro. Es que estamos hablando de un activo muy seguro que te está dando un 3,5, un 4, un 4,2, un 3,7. Está muy bien. Mismamente interactivo para un 4 y pico, para los saldos en dólares. Sí, ahora mismo sí. Porque solamente usen un sistema parecido a este. Pueden comprar bonitos a muy corto plazo y todo esto pueden dar más ahora. Vale. Y estamos viendo que también el volumen de... Estos son los repos inversos que pueden hacer no solo los fondos monetarios, sino también bancos, primary dealers, etcétera. Lo que es los repos inversos que pueden hacer con la FED. Y el volumen está en máximos. No es el máximo histórico, pero está ahí en esa tendencia, por así decirlo. Pero, John, ¿aquí pueden ir todos los bancos o solo los bancos grandes? ¿Ese es el valor que yo tenía? No, todos. Todos. Sí, aquí van todos, sí. Pues, Juanín, también se han lucido los del Silicon Valley Bank. Porque pudiendo tener el dinero aquí a riesgo cero, que te está dando, creo que es un 4 o un 3,75. Sí, pero tú piensas que cuando los del Silicon Valley Bank compraron esos activos, lo compraron antes de... Claro, no daban nada. No hicieron hedge y al carrer. Exacto. Bueno, los fondos del mercado monetario tienen tanto dinero que tienen mucho dinero puesto en el repo inverso de la FED, porque les paga bastante. Claro. Entonces, aquí podemos ver, por contrapartida, solo tengo los datos hasta el 31 de enero de este año, los bancos no acuden a esto. O sea, los que acuden principalmente, como puedes ver, son los fondos del mercado monetario. Prácticamente todo ese dinero es de fondos del mercado monetario. Vale, 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 vale. A ver, esto no es que sea corto, esto es cortísimo, es una noche, o sea, una noche o tres días y te da un 4%, es un lujo esto para este tipo de fondos. Claro, y puedes preguntar, ¿y por qué los bancos no acuden aquí? ¿Por qué los bancos no acuden aquí? Pues porque la FED le paga más a ellos por tener las reservas que por acudir al repo inverso. Por eso los que acuden al repo inverso son los fondos del mercado monetario que no tienen esa cuenta en la reserva federal para tener reservas ellas propias. Las castas indias, pues eso. Ni se tocan ni se mezclan, ¿no? Los bancos están en una por encima de los otros. Entonces, en plan, no te metas ahí, o sea, no te manches ahí las manos con esta gente que tú tienes lo otro. Ya que lo entras. La jerarquía del dinero que le llama Perry Merlin. Totalmente, totalmente. Eso es. Muy interesante. Y ya, pues por último, uno de estos problemas de que estén yendo masivamente hacia el repo inverso es que se destruyen reservas. Y estamos en un momento precisamente donde hacen falta reservas porque está habiendo corridas bancarias. ¿Vale? Entonces, si un fondo monetario tiene un depósito en un banco comercial y quiere cambiarlo por repo inverso, pues simplemente le da la orden al banco comercial, el banco comercial a la reserva federal y la reserva federal simplemente cambia de nombre. Esas reservas las pasa a repo inverso. El banco comercial se contrae su balance, mientras que el banco central y el fondo monetario queda igual, pero al contraerse el balance ha perdido reservas. Ha perdido depósitos, pero también reservas. Vale. Vale, y eso es ahondar en la herida. Eso es muy peligroso, puede ser muy peligroso en un momento en el que te hacen falta reservas. Porque se te están yendo. Ya no solo las personas que cambien su dinero de bancos pequeños a grandes, sino que además los fondos monetarios que te están quitando esas reservas porque se las llevan al repo inverso. Mal a ver, por eso, por eso, John, había un gráfico que enseñaba que cuando se producen estas entradas brutales de dinero en los fondos monetarios, la FED al poco tiempo suele empezar bajadas de tipos de interés. Suene venir bastante correlacionado porque, claro, es que al final el auge de estos fondos es la desgracia de los bancos y con eso vamos a una desestabilización del sistema financiero. No se puede sostener mucho tiempo. Sí, va a ser interesante qué es lo que pase porque va a haber una lucha entre bancos comerciales y fondos monetarios. Porque... Bueno, los bancos, eh, seguro. Los bancos, seguro. ¿Tú crees? No sé yo si están en posición de fortaleza, eh. Claro. Uy, la base bancaria... Tienes un problema y es que esto me da la impresión, ¿no? Bueno, los bancos pequeños no pueden subir el interés que pagan depósitos porque entonces no son rentables y los bancos grandes no van a subir el interés que pagan depósitos porque tienen de sobra. Claro. Y entonces, si la FED no baja tipos de interés, los fondos de mercado monetarios se van a... les van a dejar secos a los pequeños. Eso creo. Por lo tanto, la FED va a tener que bajar tipos. No sé si... No sé. O eso o, como comenta en la noticia que habéis puesto, otro préstamos de emergencia otra vez. O QS o algo por el estilo. Para volver a rellenar esas reservas que se están drenando. Sí. Sí, pero es complicado hacer eso. Bueno, se van a hacer eso así ateternum. Puede ser. Puede ser. En el pasado, en 2007-2008, lo que pasó, o sea, se vivió el mismo fenómeno y terminó con bajadas de tipos. Entonces, veremos. No sé, cuadra bastante. Yo, viendo lo que ha dicho Harnet, viendo la situación que hay con los fondos de mercado monetario, viendo lo que ha pasado con el Silicon Valley Bank... Me va a costar mantener los tipos altos y veremos la inflación. Lo que pasa, también con la inflación hay que decir... Porque ahora se oyen voces discordantes respecto a la inflación. Todo el mundo dice, no, ya se está acabando porque está bajando un poco. Pero muchas voces están diciendo todo lo contrario. No, no, esto va para la... Bueno, que la inflación está bajando no será en Reino Unido. Bueno, pero Reino Unido vamos aparte, ya lo sabes. O sea, porque precisamente el último dato que salió fue terrible. Sí, exactamente. Que no fue muy bien recibido por la bolsa, ¿eh? A ver, es la... Dicotomía. La dicotomía que tenemos ahora. Si el frenazo económico en Occidente va a facilitar esta reducción o este enfriamiento de la inflación o, por el contrario, la presión asiática puede más y China nos meten un jaleo si empiezan a gastar los chinos como locos. A ver, en China, que yo sepa, que yo sepa en China, y es una diferencia importante, no se ha hecho la barbaridad del helicóptero de dinero, que yo sepa, ¿vale? Igual sí que se ha hecho, pero creo que a los chinos no les han regalado dinero como a los americanos y eso es un gran cambio. Sí, pero la bolsa de dinero sin gastar después de años de encierro, ese fenómeno sigue existiendo igual que en Occidente. Aunque no les han regalado dinero, ahorrar han ahorrado. Han ahorrado, pero han ahorrado trabajando, güey. Es que yo creo que no es lo mismo gastar... No, no, no es lo mismo. ...que te ha llegado así, caído del cielo, que un dinero que has sudado. Aunque lo tengas ahorrado, creo que no es lo mismo, creo. Sí, pero el ímpetu de salir y empezar a gastar como si no hubiera mañana algo después de dos años encerrado, ese ímpetu humano probablemente lo tengan. Sí, sí. A lo mejor se lo gastan menos en chorradas, pero se lo gastarán. Sin duda, sin duda. Y tampoco creo que sea tan exagerado como fue en Estados Unidos. Porque ahora han ahorrado, pero es que lo de USAF es muy fuerte. Y muy rápido, sobre todo. Muy rápido. Muy de golpe todo. Tanto la entrada como la salida, ¿sabes? Entonces, creo que no se va a ver un momento tan exagerado como se vio con Estados Unidos. Pero bueno, tendremos que ir viendo. Probablemente no. ¿Os parece si hacemos una ronda de un par de preguntas? Si alguien tiene preguntas por el chat, podéis ponerlas. Pero antes de nada, John, muchísimas gracias por este pedazo de Masterclass. Me gustaría decirle a la gente, si tienen ganas de encontrarte, para saber más de tu trabajo, ¿dónde podrían encontrarte? Muchas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer estar aquí viendo las noticias y luego poder presentarlas. Bueno, me pueden encontrar en Twitter, arroba Jaldeco, como aparece aquí en pantalla. Y luego tengo mi blog personal, donde hablo de todos estos temas, que es dineroybanca.substack.com. Perfecto. Muchas gracias otra vez, John. Es un lujo tener un experto sobre bancos centrales en un momento como el que estamos viviendo. De luego que sí.